Hola chicas, chicos, ¿cómo andan? Bueno, les mando un videito para que nos podamos ver y no nos extrañemos tanto. Como en la clase pasada trabajamos con líneas y vimos que con las líneas podemos hacer obras de arte, ahora van a conocer a una pintora japonesa que se llama Yayoi Kusama. Ella estaba enamoradísima de los lunares, de los puntos, y toda su obra está basada en lunares y puntos. En el video que les vamos a mandar, ella hizo una muestra en donde había toda una habitación en blanco y luego pedía a la gente que entraba a ver la muestra que con stickers vayan pegando en diferentes lugares donde quisieran esos puntos de colores. Bueno, es sorprendente ver cómo algo cambia de una manera tan impresionante de estar todo blanco a cambiar de estar con muchos colores. Yo les propongo que en casa, en familia, ustedes dibujen una habitación con la mayor cantidad de detalles posibles. Y después en familia, juntos, vayan poniéndole puntos de colores con los pasteles a toda la obra. Sáquenle una foto cuando primero la dibujan con el fibrón negro y vayan sacándole fotos a medida que la van llenando de puntos. Bueno, espero que les salga hermoso. Los espero y nos vemos prontito.